Bueno, estamos aquí en el negocio Anthony Parrilla y Más, estamos haciendo una cena especial para ciertas personas aquí, la cual vamos a detallar, a laborar detenidamente y detallarla para el gusto de todos los que puedan ver esta presentación, esta degustación que tenemos aquí en Anthony Parrilla y Más. Empezamos con nuestra entrada, que es lo principal, para ir detallándolo poco a poco, una cena muy bonita, ojalá y no se la pierdan. Y la pechuga primaveral, una pechuga rellena de vegetales, todo va a salir a la parrilla. Vamos a poner unas costillitas también de los platos típicos de nuestro negocio, costillas a la barbecue. Vamos a cubrir el pescado y la pechuga para que tenga buena cocción, tanto dentro como en el afuera. Estamos aquí trabajando con la entrada, tenemos una ensalada de frutas y vegetales, una servilleta. Frutas y vegetales. Aquí estamos usando la papaya y el melón, junto a los vegetales típicos de aquí. Todo esto viene siendo un, bueno, prácticamente tropical, con nuestras frutas y tropicales de estación. Esta viene siendo la entrada. Simple y sencillo. Algo simple, algo sencillo para la degustación de la persona. Estamos en Anthony, parrillando y un poquito más, pero hoy en familia. Así es que siempre le he dicho a ustedes que me encanta venir aquí porque garantizo 100% esta, diría yo, cocina. ¿Por qué? Porque es saludable. 100% saludable. Estoy aquí con unos amigos que están compartiendo en este día de hoy, celebrando la Navidad, porque aquí se celebra todos los días. Cualquier cosa es especial aquí. Y lo más importante de todo, que aquí hay un lago natural. O sea, usted está en un lago natural, todo natural aquí. Y estoy con un amigo, voy a comenzar con los caballeros. Aquí está en el frente el famoso Papa, el hombre de Papa Préstamo, pero con papeles, como dice Luciano. Bueno, así que, Papa, ¿qué te parece lo que te ha preparado ese chef internacional, Anthony, de Anthony, parrillando y más? No, eso, esto aquí, eso hay que venir aquí para que prueben el sazón de Anthony. Míre esta ensalada, por lo menos. Esto está de primera, esto está de ya usted sabe. Pues esto lo que hay es tratar de visitar aquí a Anthony, parrillada y algo más. Y además que aquí se preparan todos los tipos de comida, cualquier cosa, cualquier buffet, cualquier cosa. Mi nombre es Julia Sosa, siempre vengo por aquí, me encanta el lugar, me encanta el sazón de Anthony y me encanta todo lo que él prepara. Especialmente esta ensalada que está riquísima, rica, rica, rica. Ok. Repetimos el plato que Papa va a practicar con él. Pechuga primaveral. Pechuga primaveral. Vamos a repetir rápidamente, Anthony, los ingredientes que la gente ya lo vio, pero para que recuerden, los ingredientes de la pechuga primaveral. Cogemos la pechuga de pollo, la abrimos, la rellenamos de vegetales ya salteados, salteamos los vegetales primero para que boten el sabor fresco de ellos. Usamos la zanahoria, el pimentón rojo, el pimentón verde. Tenemos creo que la berenjena también, tenemos un poquito de berenjena. Entonces lo rellenamos bien salteadito. La pechuga la horneamos a la parrilla, la hice esta vez. Y hacemos la salsa blanca, como estaba explicando ahorita, la salsa blanca. Y la papaya, la lechosa y el melón también la calentamos un poquito en el grill. O sea, en la parrilla. O sea, no va directamente cruda, la calentamos un poquito. Entonces la ponemos de acompaña, la fruta unido con los vegetales y el pollo que es muy saludable, como estaba diciendo, todo muy saludable. Todo natural, ahí no hay grasa por ningún lado. Cualquier persona que lleve una dieta, no hay problema. Ese plato es excelente para una persona diabética, que tenga dieta, que quiera rebajar, que no quiera engodar. Un plato excelente para eso. Cebollín, la variedad de vegetales con la mayonesa, ligado un poquito de agrio, de limón y un poquito de aceite. Anthony, si una gente quiere platos así, ellos dicen, no, yo me los quiero comer allá. ¿En qué tiempo se les puede preparar eso? Dependiendo. Un ejemplo para 15 personas. Para 15 personas, si yo estoy preparado para las 15 personas, el plateado tiene que salir de 21 minutos a 18 minutos. Cumplir con las 18 personas. ¿Con las 18? Sí. Dependiendo, o sea, que sea una cena anticipada como, con anticipación, que yo me pueda preparar bien, porque es un plateado. El plateado lo voy a hacer prácticamente sacando el plato a la minuta. Entonces, sí, se va de 18 a 21 minutos para que todo salga bien y la persona, hasta la última persona, coma su comida caliente. Ok. O sea, eso es un promedio profesional que te estoy hablando. Ya, si pasan unos minutos de ahí, ya es por cualquier inconveniente, sea de la cocina o sea de las personas que estén esperando la comida. Vamos ya a repetir en la parte final de este programa especial a Papa, que está ahí a mi izquierda. ¿Se comió, para la gente que sintonizó tarde, Anthony? La pechuga primaveral, que es una pechuga rellena de todos los vegetales y con una salsa blanca y con frutas. Ok. Igual que el salmón que tú tienes aquí, el salmón es a la parrilla, con la salsa tártara, también con frutas y todo natural. Ok. Nada vamos a decirle a Anthony antes de que se vaya. Para más información, el teléfono, la dirección exacta y qué tiene que usted hacer para pedir cualquier tipo de plato en estos tiempos festivos. Estamos aquí en la calle Duarte, al lado del canal Mayor, el teléfono es 829-376-3900. Para una cena especial, si usted tiene que llamarme con anticipación, por lo menos un día antes y elaboramos cualquier tipo de menú que esté a mi alcance y nada, todo saldrá muy complacido. Ok. Sería bueno ya de último que tú le digas a la gente lo que regularmente se hace aquí diario, el menú diario de Anthony parillando y un poquito más. El menú de aquí del negocio es, tenemos la carne salada, todo a la parrilla, carne salada a la parrilla, tenemos la costillita a la barbecue a la parrilla, las chuletas a la parrilla, también a la barbecue, la pechuga de pollo sea normal o sea rellena de queso en general, tenemos las salitas también y el famoso mofongo variado, o sea de chicharrón, queso, carne salada, mixto, de lo que pida el cliente. Ok. Bueno, continuamos en breve, adelante señor Pepe que está en las cámaras, hay que resaltar el trabajo de Pepe que está en las cámaras y así es que no se mueva nadie que esto sigue.